Yo vengo de San Juan de la Maguana, soy Kenia Lora Abreu, vengo de una familia que aquí me emociona realmente hablar de mis padres como un referente de servicio en nuestro pueblo, en nuestra provincia. Mi papá viene de una trayectoria política en la ciudad, en la provincia, y mi mamá de la iglesia. Entonces, tengo dos hermanas casadas, pero me llama la atención, usted me recuerda, cómo yo determiné que me gustaba el servicio, que me iba a dedicar a servir, porque para eso es que nos designa, cuando nos asigna una responsabilidad frente a una institución. Tengo 43 años, significa que... ¿Le está poniéndome más? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tengo 43 años y recuerdo vívidamente el ciclón David, donde mi papá, junto con una gran... con personas de la población y de mi familia, se unió para ayudar a los damnificados. Recuerdo perfectamente, tenía que 3, 4 años, en el 78. Y... y ahí supe que realmente nosotros estamos llamados simplemente a servir. De ahí, incluso, una familia quedó prácticamente amparada por nosotros, y hoy son familia también. A lo largo de ese trayecto, pues, estudié comunicación social, me formé al lado del presidente Danilo Medina, con quien empecé a trabajar desde los 20, 21 años, más o menos. Y ha sido mi referente más importante como servidor público, mi servidor de la nación. Para mí, el presidente Danilo Medina es el líder político con mayor sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces, pues bueno, también me formé políticamente, ¿no? Y hoy estoy en CONANI. Tengo 8 meses ya en esta gestión. Pero la mayor satisfacción que yo me llevo todos los días, aparte de las emociones, porque son casos muy duros, que nosotros recibimos, pero nos reponemos. Y mi mayor satisfacción es esperar que a lo largo, cuando me evalúe, en este trabajo, saber que nosotros ayudamos a mejorar y a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias. Gracias.